La agroecología puede ser considerada como una disciplina científica, un movimiento social o un conjunto de prácticas agrícolas. Entre otras técnicas, la agroecología agrupa agroforestería, agricultura biológica, compostaje o abonos verdes. Y lo que nos interesa específicamente aquí, los sistemas de siembra directa bajo cobertura vegetal permanente. De manera más general, se habla de agricultura de conservación, ya que estos sistemas permiten conservar los suelos. Los sistemas de siembra directa bajo cobertura vegetal se inspiran de la naturaleza como modelo. En un bosque, la hojarasca está compuesta mayoritariamente de hojas y ramas. Favorece el desarrollo de la actividad biológica del suelo. Se va descomponiendo progresivamente en elementos minerales y en humus. Gracias a sus raíces, el árbol es capaz de extraer estos elementos y reciclarlos. Los sistemas de siembra directa bajo cobertura vegetal procuran reproducir este funcionamiento apoyándose en tres principios. Los sistemas de siembra directa bajo cobertura vegetal descansan en la producción de una gran cantidad de biomasa en las parcelas. Además de conservar la materia orgánica y así el carbono del suelo, la biomasa regula la temperatura y la humedad. Protege contra la erosión, alimenta los microorganismos y puede nutrir a los animales. Con la siembra directa, la biomasa es constituida por vegetales vivos o residuos de cultivos en descomposición. Luego se siembra directamente en el rastrojo. Cuando es necesario, los agricultores secan la cobertura vegetal mecánicamente o químicamente. Inspirados por prácticas de campesinos en Estados Unidos y luego en Brasil, estos sistemas han sido adaptados progresivamente a las zonas tropicales húmedas. Hoy se desarrollan esencialmente en países con agricultura intensiva mecanizada. Cabe decir que los dos tercios de la alimentación mundial no proviene de la agricultura industrial, sino de la agricultura familiar, de los campesinos minifundistas. En las pequeñas explotaciones de los países del sur, la apropiación de estas nuevas tecnologías es poca. Cambiar de práctica conlleva un riesgo. El CIRAT y la Agencia Francesa de Desarrollo apoyan la adaptación de proyectos agroecológicos en numerosos países del sur. El CIRAT y la Agencia Francesa de Desarrollo apoye a un sistema de referencia, en general basado en el trabajo del sol, a un sistema de semis directo. D'abord, cuando los introducen, estos sistemas de semis directo, los gente que los introducen, son innovación en construcción. Entonces, el sistema técnico no es tan perfecto. Después, la performance y el rendu y el impacto de la agricultura de conservación sobre las performances del medio, sobre el agroecosistema, se construye progressivemente. C'est-à-dire qu'on restaure souvent, on a restauré des situations qui sont souvent dégradées. Ça, ça se fait pas en un an. Il y a aussi une transition dans la perception et la compréhension des choses par les agriculteurs qui la pratiquent. C'est-à-dire qu'au début, quand bien même on a des parcelles de démonstration qui sont installées dans les villages, etc., Il y a tous, entre ce que l'on voit et ce que l'on comprend, et ensuite ce que l'on s'approprie en le faisant avec les techniques. Donc ça aussi c'est une transition. La transición ya está en marcha. Las estrategias de difusión, éstas, dependen de los contextos nacionales. Vamos a evocar los medios llevados a cabo para esta transmisión en tres contextos bastante diferentes. Madagascar, Camerún y Camboya. Madagascar, Camerún y Camboya.